Música 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 Como un malo que el muantirá en su cuerpo, como un malo bien vestido De esta tierra, en los tiempos de mi camino hay que decir De esta tierra mía, desde el medio tanto puño De esta tierra, mi partida, que mi corazón es mucho Y de esta tierra, yo va a juntar, escuchando a los corrupciones Muchas gracias